Buenas noches, le habla Elsa Elsa, ¿de dónde Elsa? De Brooklyn Estamos lejos Elsa, adelante con su comentario Sí, yo estoy viendo su programa y me parece que es un programa muy creíble ¿Su nombre es de dónde, por favor? De John de New York ¿Y su nombre es? Julia Brito Ven, aquí se condena al crimen Allá le meten 30, ese muchacho que tiene 32 va a salir a los 64, 62 años duro, entero y mata 10 más y no pasa nada Hola, buenas noches Buenas noches, ¿su nombre y de dónde? Buenas, ¿su nombre y de dónde? Adelante, Elbron Hola, buenas noches Sí, ¿su nombre y de dónde? Adelante, Juan Carlos, Elbron Pero ella sí que está en la vida Te vas a acordar de todas nuestras travesuras Ahí sí Bienvenido, musicólogo, El Libro Esto es vivo, esto es vivo, todo pasa Ignacio Alberto Pero oye, él es nombre ¿Quién pregunta? Ignacio Alberto Queda de las noches En vivo en el toque Te queda de las noches Arafa y Jay Cierra En la llave En la llave Y baila, 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 baila Y mueve tu cintura Que tu movimiento me pone mal Esta que está aquí ya si son tu vi Esta que está aquí ya puso un té Pero hoy tenemos una invitada Cogió un vuelo específicamente Para venir a tocar a la llave TV show Junto a Nexo Fefita la Grande Y el Clan Perfecto Aquí en la llave Con los muchachos de Nexo Y a que no se atreve a modelarme A que no se atreve a modelarme Modérame 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 Mafia, vamos a hacerlo Estamos en la llave Activación A partir de este instante Se presentan ellos Se presentan en vivo En la llave TV show El grupo de ahora Dame un beso Que no seas de amigo Véreme como me quiero Empecemos de cero A dar el corazón La llave Esto si está bueno La llave Esto si está bueno Todo el mundo en sintonía Y porque ya tú sabes Todo el mundo en sintonía Y porque ya tú sabes Pacto Cruy, baby, tú Llega con la llave Pacto Cruy, baby, tú Llega con la llave Baby, tú Llego con la llave Oh, más banda Llego con la llave Pel, 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 peli Libérate, 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 libérate Prande 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 El gigante DJ A.J. Venía Sigue con la llave Para el Manhattan Sigue con la llave La llave Sigue con la llave TV Show Yo te estoy preguntando Tú eras dominicano La duda eterna se triplicó Como tú haces eso significa Que ese dinero se hizo para algo Yo quise saber que hicieron con ese dinero En esta vida El 90% de músicos ha probado la droga En algún momento Mayor como te sientes Como te sientes con la gente de Estados Unidos Que te ha dado el respaldo, el apoyo Me siento demasiado bien Ya que mi gente de Estados Unidos Cada vez que freno por una gira más Ellos me hacen sentir maravillosamente bien Porque me dan su apoyo en cada fiesta que vamos En la página de los servicios de ciudadanía Inmigración del gobierno de los Estados Unidos Puede bajar la forma para reemplazar Para pedir una copia de la residencia Y incluso ahora Esa aplicación, esa petición Se puede hacer en línea Entonces le recomendamos que vaya Y por supuesto también nos puede dar una llamada Y podemos guiarla y lo que necesite Ahí están Miran todos los olores Para lavar Nada mejor que Inpa El jabón de cuava Y ahí tu leche también viene hoy Los olores Los aromáticos Todo Pinol para fregar Jabón para fregar Para lavar Para todo Ahí está Inpa Auspiciador número uno De la Llave TV Show Y recuerden que este espacio Es auspiciado Gracias a Nueva Era Mid Produce Diana Son Nueva Era La fórmula del Sibao Son Nueva Era La fórmula del Sibao Son Nueva Era Su fórmula del Sibao Son Nueva Era Su fórmula del Sibao Son Nueva Era Su fórmula del Sibao El chifrito Su fórmula del Sibao Don Torito Su fórmula del Sibao Las arquichas Su fórmula del Sibao Las sabrosas longanizas Su fórmula del Sibao Los productos que consume La familia que sabe de sabor Nueva Era Nueva Era Donde la calidad Supera la tradición Donde la calidad Supera la tradición Ahí está Nueva Era Y tenemos Miren para acá Vamos a rifar Estas dos canastas De Nueva Era Con los productos De Nueva Era Muy buenas noches Y Dios le bendiga Queridos hermanos y amigos En una entrega más De este Su programa Vida Abundante Que es una extensión A través de la Llave TV Show Todos los jueves Lo que es Dominican View En Verizon En Optimum El día 25 y el 1548 Estamos muy felices Y contentos De lo que Dios está haciendo Hoy en una entrega más Desde que Dios te da la oportunidad De estar en el vientre Te ha dado la oportunidad De ver su grandeza De como le estaba yo contando De como le estaba yo contando a ellos Digo yo Yo le decía a ellos Porque como son niños Yo le pude dramatizar a ellos Como llega ¿Verdad? Ese prematosaurio Ese huevito Llega a nuestro útero ¿Verdad? De tal manera Que pueda ser Fecundar ¿Verdad? Se puede decir así Fecundar De tal manera Que de ahí sale un bebé Ajá Buenas noches Amén Bendiciones ¿Verdad?